Y no lo meto a lo que pueda, pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos, callar una llena, mami Por eso olvidarte de mí, de todo lo que sabes tú De todo lo que pensó en ti, yeah Y no lo meto a lo que pueda, pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos, callar una llena, mami Por eso olvidarte de mí, de todo lo que sabes tú De todo lo que pensó en ti, yeah Y no lo meto a lo que pueda, pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos, callar una llena, mami Por eso olvidarte de mí, de todo lo que sabes tú De todo lo que pensó en ti, yeah Déjame, luz que me cae, pero me dice, tú te vas y me hace falta Yo no sé qué me pasa, me vuelvo loco si tú no me abrazas Mi cora está reciente si tú no me besas, es tan clara el ejemplo de que me hace falta Yo no sé qué me pasa, me vuelvo loco si tú no me abrazas Mi cora está reciente si tú no me besas, es tan clara el ejemplo de que me hace falta Yo no sé qué me pasa, yo no sé qué me pasa, me vuelvo loco si tú no me abrazas Están clara el ejemplo de que me hace falta, callar, yeah Mi sentimiento se hace grande cuando nunca se olvida Just as bull